El puerto de Mazatlán año con año sigue consolidándose como uno de los destinos turísticos consentidos en México durante el periodo vacacional de Semana Santa. Tan solo este fin de semana se cumplieron las expectativas sobre el arribo de turistas a este destino de sol y playa. Muchos de ellos dicen acabar de arribar al puerto, pero su llegada a Mazatlán superó todos los comentarios sobre lo que el puerto ofrece a los turistas. ¿De dónde nos visita? El distrito de la Ciudad de México. ¿Qué le parece Mazatlán? Está bonito, está muy bonito. Todo, todo está muy bonito, muy tranquilo, muy limpio. Las bandas son lo que más me gustó. Formidable, muy bonito. Pues recuerdo aquí sus lugares como el acuario, pues no sé, las playas. Pero está muy bonito aquí este lugar. Pues que toda la gente se dé su vuelta por acá, por Mazatlán. Eso es lo que les puedo recomendar. ¿Y de dónde nos visitan? México. Está increíble, es hermoso, no tiene comparación. ¿El clima? Ah, perfecto, no hace calor, está agradable. Muy bonito, algo diferente a todas las playas de México. ¿Supera las expectativas de lo que conocías o te habían dicho de Mazatlán? Sí. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, es la primera vez que lo visito. Pues que sí, vengan a conocer Mazatlán, tiene muchas cosas bonitas, muchos atractivos, turísticos muy padres. Monterrey, Nuevo León, nada más la carretera, que fue difícil por lo de la carretera cerrada, nos llegamos muy temprano, pero no todo bien. Se habla por parte del sector hotelero que las reservaciones para la semana mayor supera el 90% y para los días jueves y viernes santos se estima lleno total en los hoteles de Mazatlán. Turistas provenientes mayormente de El Bajío, Durango, Jalisco, Monterrey y hasta de la Ciudad de México se vieron recorrer los principales atractivos del puerto y otros tantos, llegando con maletas en mano a los diferentes hoteles de la franja costera. Imágenes y edición Carlos Castillo, Las Noticias, TVP, Paloma Gutiérrez.